Y ahora acá, a ver, veamos como es, veamos que nos dice la, ah, girar a saltar, ya, ya, primer regalo, como paso para allá, ah, respete, acá mira, acá, pasamos ahí, aplicamos el amarillo, eso, y ahora, ahí está, bajamos, y esto, segunda parte, no me costó tanto descurrir, ahí, chun 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 chun, un chun chun, vamos, vamos arriba, Gira, gira, gira Por acá, por acá Ahí está Listo, ahí está ¡Yahuu! Lo tenemos, amiguito Uno, uno, tres Cuidado